Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy tenemos información calientita El día de ayer se celebró la New York Comic Con 2023 para Marvel Consididos Champions Y han anunciado ya a los dos campeones del mes de noviembre Y hay un campeón, bueno es una campeona que me llama mucho la atención amigos Y también en este video vamos a ver los premios ya por fin, los premios totales del Acto 8 Capítulo 3 Y finalmente una apertura de cristales de la temporada 11 de Valderons Así que pues bueno, vamos a iniciar con la intro que mostraron ayer en la New York Comic Con Y luego continúo yo hablando va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Epica la intro amigos! ¡Estuvo muy buena la intro la verdad! Y qué bueno que por fin tengamos al juego por fin en la New York Comic Con y pues acá también mostraron algo referente al torneo que ya estamos a nada, creo que es el 20 y el 29 de octubre y que de hecho tengo entendido que ya Pepe estaría viajando el próximo miércoles amigos así que pues bueno vamos a ver qué tal amigos, me da mucha intriga ya ver el torneo ahí lo pueden ver, la intro muy espectacular, yo soy muy fanático de los torneos que se acababan en las New York Comic Con cuando participaba Legacy, cuando ganó Metal Sonic View también recuerdo uf, como me hubiera encantado estar ahí amigos, que de hecho al final les contaré algo y pues ya de hecho ya está Caban Jacks y bueno este video dura más, dura como 20 minutos, pero traté de recortarlo lo máximo posible para mostrar la información directa, ahí tenemos ya al jefe del acto 8.3 amigos va a ser un Iron Man corrupto, la verdad me ha encantado como lo han manejado en el acto 8 con jefes originales, o sea son como que híbrides, son campeones que conocemos pero a la vez están ahí corruptos que pueden ver sus... se ve increíble amigos algo me dice que se nos va a complicar bastante cuando peleamos contra él y bueno, el acto 8 capítulo 3 va a llegar el 18 de octubre exactamente pues ya... este miércoles ¿no? ya saben que siempre el contenido nuevo llega hora latán más o menos al mediodía, hora España, 7 pm, siempre ya sabrán ¿no? la hora en la que salen las misiones mensuales y todo eso y ahí está ¿no? el Iron Man y pues bueno, acá vamos a hacer una pequeña pausa del video para mostrarle los premios y los cambios del acto 8 capítulo 3 porque eso la verdad, te soy sincero, no me ha encantado eso que yo le tiro flores ahora al juego pero siento que eso tiene algo de escondido y lo voy a hacer acá en este video a ver amigos lo bueno es que han reducido las misiones ¿no? ahora van a ser nada más 3 caminos en vez de 6 como estábamos ya acostumbrados van a ser siempre 3 jefes finales y pues ya los nuevos de elección ubicados justo antes de los jefes finales brindan a los jugadores la oportunidad de intercambiar un campeón de 5 o 6 estrellas que no haya sido noqueado por otro de su lista 5 o 6 estrellas acá tenemos un primer cambio y es que posiblemente los campeones de 7 estrellas no se puedan intercambiar en la parte final antes de llegar al jefe en los nuevos de elección ¿ok? después el coste de energía pues obviamente se reduce no pasa nada los nuevos, eso ya lo veremos en el juego amigos ya para qué vamos a leerlo acá ¿no? es en vano en mi opinión pero lo más importante ¿no? los premios esto ya les mostré en un video pero igualmente acá se los dejo por si lo quieren checar igualmente el link del foro de la publicación lo tendrán en la descripción y en el comentario fijado las premios de floración lo mejor la verdad que un rango 2 genérico o sea cualquier rango 2 me parece espectacular nos van a dar también 100 de polo primordial más 50 de la misión mensual de este mes más 50 de la misión mensual del mes de septiembre entonces en septiembre ya podremos subir un rango 6 otra vez el segundo para muchos porque ahora no se puede subir más que 2 y ahora amigos los cambios ¿no? la recompensa de los caminos ustedes sabrán que en los caminos del acto 8 siempre nos daban catalizadores de grado 6 o sea eso es algo que que todos nosotros lo tenemos en cuenta ¿no? de hecho acá vamos a mostrar el juego almacén ¿no? básicamente esto ya no lo van a dar en el acto en el acto 8.3 amigos creo que dije acto 6 ¿no? igualmente los alfas ya no lo van a dar y tú te preguntarás ¿por qué un cambio tan drástico? ¿no? o sea entiendo que me hayas quitado los caminos la verdad amigos a mí personalmente no me encanta ese cambio porque en un juego donde los jugadores ya los jugadores como Baby Yoda o sea yo soy una cuenta que apenas tiene 3 meses pero yo ya jugué todo el contenido ya entonces tú me sacas un contenido nuevo y lo que yo quiero es jugar y jugar y jugar ¿no? jugar misiones tener dificultad para divertirme ¿no? pero si tú me rehusas los caminos y aparte me quitas los premios o sea me estás quitando dos cosas me estás quitando pues mis catas para mis rangos 4 y mis rangos 5 y también este pues diversión ¿no? porque lo que yo más lo que yo más busco en el 8.3 más que los premios también o bueno es algo parejo la verdad busco premios y busco divertirme con la dificultad pero tal vez sea nada más yo ¿no? pero en el caso de los premios siento que todos estamos de acuerdo y pues ya amigos o sea es un cambio que posiblemente ya sea permanente en el juego y me da tristeza de que casi nadie sabe sobre este tipo de cosas porque casi nadie revisa los foros pero si ustedes quieren que esto se pueda cambiar a último momento pues lo mejor que podemos hacer como comunidad es hacer un comentario ¿no? al igual que todas las personas que bueno acá está traducido porque todos son comentados en inglés tienen que dejar un comentario en inglés para que se pueda hacer caso el link de la publicación obviamente todo con respeto porque si ustedes comentan pues cosas sin sentido los van a bajar del foro porque acá son bien estrictos y pues ya amigos ni modo ¿no? los premios van a ser por camino 600.000 de oro está bien ¿no? ¿por qué la relica? ¿por qué? es que no entiendo amigos las relicas son deben ser premios exclusivamente de VGs no de los actos 10.000 fragmentos de cristal de héroe de 6 estrellas al menos para mí me sirve aunque ni tanto porque ya tengo casi a todos los campeones buenos de 6 5 cristales de fragmentos de grado 6 ok de clase de grado 6 pero es 5 de 5% amigos y eso de acá ¿no? en total más o menos vamos a poder conseguir casi casi un cristal entero o la mitad de un cristal no sé la verdad pero se ve muy pobre loco o sea si comparamos los premios de caminos del acto del acto 7 o sea quiero que vean esto amigos a ver ¿dónde estoy? ah xd esto fue el video de Morbius ¿no? a ver a ver eh ya vamos con acto 8 directamente ¿no? capítulo 2 esto amigos esto ha un nerfeado o sea no es posible amigos ¿cómo nos van a quitar esto? ¿cómo nos van a quitar esto loco? o sea ¿qué es esto? esto es lo más importante del acto 8 prácticamente porque con esto tú puedes subir campeones a tu elección no dependes de una gema aleatoria entonces me parece muy 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 drástico ese cambio y peor que no lo hayan avisado antes porque saben que la comunidad se le va a ir encima y el motivo pues es obvio ¿no? o sea el motivo es obvio de que quieren que ese tipo de recursos sean más escasos de lo que ya son ya aunque la verdad actualmente no son tan escasos tampoco voy a exagerar actualmente se consiguen con Hester y con Valdenance pero hay muchas cuentas que son como Baby Yoda que ocupan esos katas porque son cuentas nuevas ¿no? son cuentas pequeñas entonces simplemente te quitan el recurso para que tú te motives a comprar más y más y más me parece o sea yo no estoy en contra de que Marvel pues genere ingresos ¿no? no soy no soy mongol es un juego que ocupa generar dinero para que siga más años que siga vivo más años ¿no? pero quedan algo tan drástico y de esta forma no me parece nada correcto amigos siento que que no nada que ver la verdad acá sí totalmente un punto para abajo Marvel y pues ya amigos continuamos con con el video que estábamos viendo ahí 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 estamos ok ahora tenemos la campeona original amigos la campeona original de este año en el juego hemos tenido de campeones originales tengo entendido son muchos pero los que yo más recuerdo es a Aegon que lo cambió todo amigos Aegon antes de que llegue Hércules Aegon era el mejor del juego por lejos y de hecho hasta el día de hoy es el mejor del juego para mí y para muchas personas porque Aegon con su combo maxeado no tiene rival ni Hércules con 20 cargas y con suicidas y con botes y en rango 8 y 8 estrellas no le hace competencia pero el detalle de Aegon es que no hay contenido donde se le pueda sacar provecho ¿no? o sea para sacar el combo al máximo nada más en abismo laberinto o sea eso ya es cosa del pasado ¿no? pero llega a ver ¿cómo se pronuncia? Che Hilt en español 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 ¿no? pero supongo que va a ser algo de Chilt ¿no? Chilt algo así la verdad es lo que menos importa amigos como se llame lo que importa que sea buena o sea mala pero lo que sí les puedo decir es que todos los campeones originales que yo recuerdo Aegon y yo tiene 2099 son campeones que siempre sorprenden siempre sorprenden y siento que en esta campeona a primera vista a muchas personas no les encanta su diseño yo lo sé pero ten en cuenta de que es un campeón original de Kaban no es de Marvel Comics y lo van a hacer lo más roto posible ayer hablaron en el stream de hecho de la New York Comic Con sobre sus posibles habilidades y una habilidad que ella va a tener es que va a poder tener un bloqueo impecable o sea un bloqueo cero el real bloqueo cero mejor que Zunsfuck de hecho o sea si el oponente te hace tiene 100.000 de daño o medio millón de daño o sea tiene 2.000 de ataque su bloqueo de ella va a ser bloqueo cero perfecto o sea perfecta para incursiones o es lo que he entendido te imaginas que había entendido mal y miren esa parte amigos porque ahora me va a hacer un pequeño gameplay mira el oso el oso ay ay la verdad que esa parte del gameplay me encantó de hecho siempre me encanta que muestren como crean al personaje o sea eso es lo que es de las cosas que más me gusta de los videos de Kaban lo hicieron con Aegon lo hicieron con Hércules lo hicieron con Quicksilver yo soy fanático de esos videos y acá amigos esto lo cambia todo en la parte izquierda tenemos a la poderosa Danny Mustard mutante nivel dios al centro tenemos a Chill a Chelita a la Chela en la parte derecha tenemos a Kuchala amigos Kuchala 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 Kuchara Kuchala amigos una nueva una nueva campeona para noviembre que va a llegar con Chill y es una Ghost Rider amigos es una Ghost Rider todos los Ghost Rider que han llegado que han llegado al juego me han encantado desde el primero que fue el Ghost Rider místico el original pero sabes algo hay un campeón que es un Ghost Rider también que a mí me encantaría en el juego y para eso hoy haremos un video aparte de los campeones que yo quisiera que lleguen próximamente al juego son como 3, 4, 5 son pocos pero me encantaría y posiblemente la que está al centro va a ser clase hábil por toda la historia por todas las habilidades se intuye que va a ser clase hábil y la que está en la derecha la Kuchala posiblemente clase mística amigos y una mística en el juego nunca decepciona y peor si es Ghost Rider entonces cuidado este chico fue el que diseñó a la a la Chill y le cuentas sobre su historia por lo que yo entendí trataron trataron de meter un campeón que a ver espérate mira eso el gameplay como lo están creando va a tener una habilidad donde va a sacar animales algo así lo que jugaban con ese campeón era ok eso ya no importa amigos vamos a hablar de eso nomás mira ahí está otra vez la Kuchala son los wallpapers que posiblemente saquen un Motion comic es muy posible que hagan eso por cómo se ve el diseño de esta foto y no sé amigos siento que la Kuchala va a llegar a romper el juego no sé por qué lo presiento ahí está y listo amigos eso fue todo el video sobre la New York Comic Con después ya no mostraron nada más y la verdad lo que les comenté al inicio ¿no? algún día vamos a estar ahí amigos vamos a estar documentando de hecho justamente ayer un amigo mío me envió videos y él estaba sentado viendo la New York Comic Con de hecho posiblemente les muestra por acá un par de videos incluso se tomó una foto con el Caban Jacks un saludo para ti Juan gracias por las fotos y los videos y es que sí amigos a mí me encantaría algún día estar ahí y hacerles un video vlog o algo ¿no? y créanme que posiblemente el siguiente año ya se puede hacer este tipo de contenido y pues ya premios de Valderons pero antes pero antes vamos a mostrar cómo obtener tu cristal diario ¿ok? por doble ocasión a ver ustedes sabrán de que tenemos ahora una página que se llama store.playcontestofchampions.com link en la descripción es una página oficial del juego donde básicamente se pueden comprar runas ¿ok? y de hecho acá metieron una nueva oferta de 200 dólares se pueden comprar runas pues con diferentes métodos de pago ¿no? y básicamente Caban inició esa página porque cuando tú compras runas directamente desde el juego lo que sería Apple cobra una pequeña comisión al juego ¿no? entonces acá es un ingreso directo para Caban es 100% el dinero para ellos entonces bueno a lo que vamos ¿no? para tú reclamar tu cristal diario gratis es la única oferta gratis de esa página vas a tener que loguearte en la parte derecha y si tienes una cuenta Caban continuar con Caban si tu cuenta es Google la verdad no sé cómo ayudarte pero trata de enviar tickets mediante el soporte técnico y ahí ellos te ayudarán ¿no? yo la verdad solamente conozco con Caban te picas acá con total confianza porque es una página del juego y pones tu correo y contraseña de la página de Caban que justamente yo lo voy a hacer en estos momentos pero ustedes no van a ver listo una vez que te logueas bajas hasta el fondo y tenemos ofertas diarias y todo eso ¿no? aquí está amigos Parangon Daily Crystal Get Free reclamar gratis le picamos tiki 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 y listo así de simple la primera vez vas a poder reclamar dos en el primer día ya después solamente va a ser uno por día pero van a ser pues dos cristales diarios ¿no? la verdad esto me parece espectacular PURG si no soy Parangon funciona sí va a ser de acuerdo el cristal diario de tu título de progresión sea rompetrono ir reclamable caballero realmente para los Parangon sí conviene bastante porque reclamar dos cristales al día amigo o sea miren esto de hecho llega al instante o sea es espectacular la verdad aplausos para que van por implementar esto y próximamente lo harán con el cristal de cuatro horas eso es muy obvio pero también vamos a ver acá el marketing ¿no? la verdad siempre me sorprende cada vez que caban hace ese tipo de cosas y siempre lo menciono ¿no? pero es obvio que cuando te ponen algo gratis en una página no es de gratis todo tiene algo que o sea no te lo dicen pero se intuye ¿no? básicamente tú al momento de entrar a esa página vas a poder ver las ofertas diarias y vas a poder pues cada día tentarte y tentarte y tentarte mi recomendación obviamente comprar si es que te gusta el juego y si es que puedes hacerlo pero si es que no puedes comprar pues por X motivos la verdad no lo hagas no simplemente comete la tentación y vas acá reclamando diariamente te aviso porque o sea o sea no quería dejarlo pasar amigos pero hay una oferta que sí puedo recomendar porque a mí me ayudó bastante y es la oferta de la tarjeta diaria del Paragon y la recomiendo porque sí es una oferta decente no es lo más top pero por ejemplo acá mira eso es lo más importante 5% de ese lector de clase de grado 6 el resto la verdad está bien pero no es wow ¿no? eso tal vez funciona porque sí créanme que he sacado buenos campeones de acá pero esto eso nada más funciona para las cuentas que estén algo así ¿no? las almacén catas grado 6 supongamos que tú tengas que como yo 2 de 3 para subir un rango 5 y te falte nada entonces puedes comprar en la página y elegir Tecno cada día o sea más o menos en 5 o 6 días ya estarás completando tu cata ¿no? y aparte con más premios entonces en ese caso sí la recomiendo pero si estás así ¿no? cero ¿para qué no? ¿para qué? o sea es en vano nada más cuando estés cerca obviamente cuando puedas permitírtelo ¿no? pues ya amigos vamos con la apertura de los cristales diarios para iniciar ya después con la apertura de VGs ahí lo pueden ver con 10 cristales nos dan buenos premios o sea son buenos premios 7 más nos dan polo borro no me jodas no amigos no no puede ser huevo no huevo y como me encanta que me den campeones que necesito de forma tan inesperada huevo tengo una sonrisa de oreja a oreja huevo a la bestia loco ¿saben por qué pasó esto? porque yo recomendé la página y Kama me escucha mi bro loquito es que ustedes no saben pero Void es posiblemente top 3 atacante para guerras de alianza y yo no lo tenía de 6 amigos yo no lo tenía de 6 y ¿sabes lo mejor de todo? es que posiblemente el día lunes o martes yo iba a publicar un video de Void y lo voy a hacer todavía para que ustedes vean el poder de Void en guerras de alianza es una locura no tiene sentido obviamente ocurre por 200 pero yo lo puedo hacer puedo sacar una gema en la misión secundaria en incursiones o sea lo puedo despertar y llevar a por 200 wow amigos definitivamente próximo rango 4 simplemente sin ahora vamos a lo que sería campos de batalla estos premios fue porque yo quedé en el puesto 261 del mundo y realmente yo extrañaba quedar tan bajo amigos porque yo estaba acostumbrado al top 1 2 3 5 10 pero esta vez quedé en misterio en 1 y es porque sinceramente el nodo final que agregaron en el circuito de galeadores era un nodo que no me encantaba para nada y nunca antes había jugado tan poco VGs en la última semana ya saben que yo siempre juego bastante pero fue muy poco creo que solamente jugué como 10 o ya 15 partidas máximo y siempre estoy acostumbrado a jugar no sé 70 partidas ok a ver es un selector definitivamente me conviene elegir elegir Tecnomegos para quién para la Baby Show acá vamos a elegir Full Científicos y Full Científicos porque voy a tener que subir muchos científicos que esto más que todo va a ser para el video de mañana mañana les voy a traer ya por fin 3 días antes la información de los mejores campeones para Valdergrounds temporada 12 para el primer aniversario del juego ten atentos porque mañana aparte de ser un video informativo les voy a mostrar gameplays porque el nodo de VG's es básicamente el mismo nodo que el de Guerros Alianzas es lo mismo amigos y yo tengo videos de muchas peleas porque en mi Alianza todos envían videos entonces voy a descargar esos videos y se los voy a mostrar y pues ya vamos con la apertura vamos a abrir de sacado y como les comenté en el video de la apertura de Cristal del Titán no la han visto vayan a verlo me fue muy bien la verdad que el título está como abre un cristal más exclusivo de Marvel o algo así yo dije que en esta apertura de que voy a comenzar a ahorrar mis esquilas de 7 porque mi apertura va a ser en Diciembre cuando abren a Juggernaut a los básicos de estrellas más o menos como el 4 o 5 de Diciembre ya lo estarían agregando ya que quede cuidado bueno cristales destacados que ven el cine ojalá que sí amigos lo que más quiero definitivamente es a Silk no quiero ni a Adam no quiero ni a Nombra de Arena no quiero ni a Annie Mooster no quiero ni a La Pelona ni a Leigh nada más quiero Silk amigos sé que esos campeones son buenos los acabo de mencionar pero actualmente en el meta actual de Guerras en el meta actual de VG temporada 12 Silk va a ser muy determinante una campeona muy muy crazy para el tipo de nodos y pues ya de hecho creo que es como mi exo cristal destacado porque recuerden que abrí como medio millón de cristales básicos por el Juggernaut que locura esa vaina y ahora pues ya voy a comenzar a ahorrar esquirlas para el próximo destacado porque en el próximo voy con todo por fotón fotón a rango 5 muy bien lo obtengo amigos y a ver primer cristal y nos van a dar la cara uy la buen pull mira salió la fiore bueno amigos buen pull al menos duplicada por primera vez ¿no? ay 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 bueno segundo cristal ese lo tengo yo ya 1, 2, 3 listo Silk por Seda Sedi no ahora que recuerdas el cristal es el peor de mucho tiempo ¿no? hay mucha basura y pocos campeones buenos bueno último intento amigos ahí está sal sale a cada rato ¿qué? no tú no 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 me gusta para nada no me sirve de nada ay 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 amigos que terrible esta huevada creo que lo mejor que puedo hacer es este la verdad no sé porque estoy en un dilema ¿no? si seguir aprendiendo esta mierda o juntar esquirlas para el próximo destacado yo creo que voy a no sé la verdad lo voy a pensar mejor ¿no? y pues ya esto fue toda la apertura amigos como les comenté eso voy a tratar de ahorrarlo hasta diciembre para poder abrir 100.000 esquirlas o 150.000 esquirlas y a la vez el video dura casi media hora bueno últimamente hablo demasiado pero no importa amigos tiene más contenido para ver y pues ya eso fue todo el video del día de hoy la verdad que me voy muy contento porque yo buscaba muchísimo al boy loco el de 6 sin duplica no me sirve tan no sirve de nada la verdad o sea voy duplicado lo es todo y de 5 estrellas no lo voy a subir ¿no? entonces pues la verdad me voy muy contento y pues ya se va a rango 4 próximamente listo amigos eso fue todo el video del día de hoy si les gustó la información pueden dejar un buen like y ya sin nada más que decir yo me despido y los veo en un próximo video chau chau i will be the best headed out for change i just started on my quest yeah the world will know my name i'm excited i'm obsessed no one in my way but myself and a test yeah i will be the best yeah i will be the best life is just a game i'll be playing till i rest i'll be there to claim i will be there to claim i will be the best